Bueno, movimiento armónico simple. Vamos, es el movimiento que sigue, por ejemplo, un muelle. Cuando lo suelta, si se mantuviera, lo que haría sería así. Está aquí en equilibrio, tú lo sueltas así. Se estira, esto es máximo, luego baja, luego va haciendo así y así. Pues es un movimiento armónico simple. ¿Qué más sigue un movimiento armónico simple? Muelle, un péndulo. Si no se para nunca, también sería un movimiento armónico simple. Sale de aquí, tiene un punto de máxima velocidad, que es cuando pasa por medio, va frenando la velocidad hasta que se para. Luego empieza a coger velocidad, pasa por el punto de equilibrio, se empieza a frenar otra vez hasta que se para y así. Haciendo así. Pero que siempre lleva una velocidad, ¿no? Por ejemplo, un columpio de ese que te va a hacer. Un columpio. O se puede expresar con esta fórmula, que es la del movimiento armónico simple. La fórmula es esta. Y vamos a ver lo que significa cada cosa. La función seno es así, ¿vale? Empieza aquí. Y es así, ¿vale? Esto es el tiempo. ¿Vale? Y esto indica la X. Que es lo que se desplaza con respecto al equilibrio. El cero es el equilibrio. Y va subiendo y va bajando. ¿Vale? Entonces. En el tiempo, se va alejando del punto de equilibrio, alcanza el máximo, luego baja otra vez. Al cero y así. Si fuera un muelle, por ejemplo, sería una cosa así. Aquí está en el punto de equilibrio. ¿Vale? Aquí está estirado. ¿Vale? Aquí vuelvo al punto de equilibrio. Que es aquí más o menos. Aquí se comprime. Se aplasta. Y aquí vuelvo al punto de equilibrio. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuando te dice que las características de una roca, que hay que decir cómo está formada? ¿Cómo se forma? Que la buscan en Wikipedia, no cómo se forman las características, por ejemplo. Las rocas magmáticas pesan poco, son nebolo. ¿Vale? Esto es lo que representa en la X. Aquí está en cero el punto de equilibrio. Aquí está estirado. Aquí está el punto de equilibrio. Aquí se aplasta. Y aquí el punto de equilibrio otra vez. ¿Vale? Entonces, ¿qué más? Pues podría ser también un péndulo. Péndulo, ¿cómo sería? Aquí es el punto de equilibrio. ¿Vale? Aquí se mueve hacia un lado. Aquí pasa otra vez por el punto de equilibrio. Aquí está en el otro lado. Y aquí pasa otra vez por el punto de equilibrio. ¿Vale? Cualquiera de esos son movimientos armónicos simples. ¿Ok? Y tienen esta fórmula. Que es senoidal. ¿Por qué? Siempre sigue este movimiento. Este movimiento lo puedes desplazar. Es decir, tú puedes hacer que en vez de empezar aquí. A ver, tú para el péndulo, para que se empiece a mover, no se empiece a mover en medio. A ver, le podías hacer así, ¡pom! Y se empieza a mover. Pero también lo podías soltar aquí. Si lo soltara y empezara en un extremo, sería una cosa así. Igual, pero empieza en el punto más alto. Y eso sería una función coseno. El coseno. La cosa que tiene es que empieza en el punto más alto. Coseno de cero es uno. ¿Vale? Uy, me falta la A. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Pues esto se pone si se desplaza. ¿Vale? Si en vez de empezar aquí, empieza más para acá. Si le sumas, lo tiras para acá. Si en vez de empezar aquí, lo voy a poner en verde, empieza más para acá. Esta diferencia de ángulo. Esto. ¿Vale? Quiere decir que empieza más para acá. ¿Ok? Y ahora veremos cómo se van calculando esas cosas. ¿Está salido? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, esto es uno. Esto que es menos. ¿Qué es menos uno? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué es menos uno y tres? ¿Qué es menos uno y tres? ¿Y esto qué es? X1, X2. Dos soluciones. Gracias. 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 Ah, ya está. Es que es menos B. Es que es menos B. Menos esto. Es que te tienes que fijar. Es que si no te fijas, si no haces los cuadritos, si no sigues los pasos, te vas a equivocar sí o sí. Cuadritos para guiarte. Cuadritos para guiarte. ¿Qué número tienes que poner? Tienes que poner menos B. ¿Ves el numerito que hay ahí? Pues B es menos 2. Entonces queda menos menos 2 que es más 2. Si no te fijas es que te va a equivocar. ¿El qué? Ahora corrígelo. Tú verás cómo te sale lo que dice ahí. Y no puedes seguir si está mal. Si está mal, te tienes que buscar a ver que te has equivocado. Pero eso es un fallo de... No sigo pasos. Si no hago las cosas, bueno, más o menos como... Como sale más o menos lo mismo, pues está bien. No, las matemáticas no son así. Desgraciadamente, ¿no? Agraciadamente. Bueno. Cosas de aquí. La A es la amplitud. La amplitud es lo que se mueve el muelle, ¿vale? Sería esto. Se va a comprimir lo mismo. Entonces aquí está estirado. Esto es la A y esto tiene que ser menos A. ¿Vale? Una cosa es... Las dos parámetros que tiene. Bueno, tres. Dónde empieza, que es esto. Dónde. Hasta dónde llega, que es la A. Cuánto se estira. Y luego, cada cuánto vibra. ¿Vale? Y eso lo mide la velocidad angular. W. Yo le llamo velocidad angular, pero vamos a llamarle aquí... Frecuencia angular. Te va a liar porque luego hay otra cosa que es la frecuencia. ¿Vale? La frecuencia angular es el... Es con movimiento circular radianes por segundo. Podría ser las vueltas que dan un segundo. ¿Vale? Y aquí hay dos formulillas que tienen que saber de memoria. Que es que la velocidad angular o frecuencia angular es 2pi partido del periodo. El periodo es lo que tardan de una vuelta. Y que el periodo es la inversa de la frecuencia. La frecuencia del número de vueltas que dan un segundo. Y el periodo... Es lo que tardan de una vuelta. Es lo contrario. Entonces, la velocidad angular también sería 2pi por la frecuencia. ¿Vale? Y a esto... Esto es la frecuencia... Frecuencia angular. A esto se le llama fase. Y a esta amplitud. O sea, los ejercicios de estos son muy fáciles, muy fáciles, muy fáciles. Pero más fáciles todavía, ¿eh? Hay dos cositas. Un poquito difíciles, pero en principio... ... ...